Me tratan muy bien, la policía me trata muy bien, te vas a la idea de lo bien que me tratan, estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla, que es una anantara, que es que, bueno, yo seguramente, yo había estado en una anantara y es seguramente el mejor hotel en el que he estado en mi vida. Me han traído a cenar aquí porque han cerrado el caso y lo que me están diciendo, ¿por qué estáis siendo tan buenos conmigo? Y me están diciendo, pues porque nos has ayudado mucho, te has comportado bien en todo momento. Este es el audio de una de las entrevistas que dio Daniel Sancho a un medio español. Daniel acababa de ser detenido por un horrible asesinato, pero parecía que más allá de que la policía de Tailandia, país donde ocurrieron los hechos, le diera un castigo, estaban pasándola bien con él y dándole una recompensa por lo que había hecho. Este audio ha generado mucha especulación, no solamente en España, sino también en Colombia, país del cual es originario su víctima, un reconocido médico estético. Aquí todos piensan que tal vez el joven va a tener un trato preferencial, y es que él es hijo de un actor muy reconocido en España. La familia de la víctima pide a las autoridades que se aplique todo el peso de la ley en contra de Daniel y le den la sentencia que se merece por el atroz crimen. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Tailandia, el del médico colombiano Edwin Arrieta. Acompáñenme a ver todos los detalles. Nacido en 1979 en Lórica, en el departamento de Córdoba al norte de Colombia, Edwin Arrieta Arteaga fue hijo de Leobaldo Arrieta y Marcela Arteaga, un matrimonio de escasos recursos. Ella era maestra, y él, un diestro con las manos, se ganaba la vida arreglando todo lo que se le pasara por el frente, ya fuese en televisores o radios. El hogar de esa bonita y unida pareja se complementaba con Darlene, la única hermana de Edwin. En todo ese tiempo, Leobaldo y Marcela se esforzaron al máximo para sacar adelante a sus hijos, y en ese sentido Edwin brilló de manera excepcional. Logrando hacer el quite a las exclusiones sociales, con esmero a punta de esfuerzo, talento y disciplina, egresó de la Escuela de Medicina en Barranquilla. Más tarde se mudó a Buenos Aires, donde se especializó en cirugía plástica. Tras terminar sus estudios, Edwin volvió a su país natal, aunque no retornó a Lórica, sino que se instaló con una consulta en Montería, una ciudad a 61 kilómetros de su casa. Pronto obtuvo un gran renombre en su área. De acuerdo con su hermana, Edwin viajaba constantemente porque esa era su pasión, aunque sus viajes también le abrieron oportunidades en otros países, de modo que empezó a trabajar en Santiago de Chile. Era dueño además de un carisma arrollador. Con el tiempo, Edwin se transformó en un personaje adorado, que se movía entre la alcurnia colombiana, chilena y argentina. Así, jugaba polo en Buenos Aires, tomaba vino en Santiago de Chile y soñaba con comprar un piso en Madrid. Con una década de ejercicio como cirujano plástico y reconstructivo, se dedicaba sobre todo a hacer operaciones estéticas a mujeres en Colombia y Chile. Ya en sus tempranos 40 años, vivía en el barrio El Recreo en Montería, capital del departamento de Córdoba, y su fama se extendía también a sus redes sociales, donde era muy popular. Así, en su cuenta personal de Instagram, que era privada, tenía más de 20.000 seguidores. Y en la de su consultorio, donde mostraba las operaciones que realizó, tenía más de 15.000. El médico era miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, conocida con las siglas SCCP. A la par, Edwin ayudaba económicamente a su hermana y a sus padres, adoraba a sus amigos y cuidaba la vida de sus pacientes. Era también, y según lo que cuentan sus conocidos, un tipo sano, un buen ciudadano y un vecino ejemplar. A su última y por demás pomposa fiesta de cumpleaños, asistieron algunas de las personas más potentadas de Colombia, entre ellos su amigo cercano y paisano de Lórica, el senador cordobés Fabio Amin. En cuanto a la vida privada de Edwin, era eso, privada. No se le conocía pareja alguna. Sus allegados más íntimos sabían que existía un español llamado Daniel Sancho en su vida. Y sabían también que se encontraría con él en una de las playas más paradisíacas del mundo en Tailandia. Daniel es una persona de vital importancia en este caso, así que hablaremos un poco de su biografía. Él nació el 11 de junio de 1994 en España. Su nombre completo es Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo. Fue el primer hijo de Rodolfo Sancho Aguirre y Silvia Bronchalo, ambos actores. La pareja se conoció en clases de interpretación y tuvieron a Daniel con 19 y 18 años respectivamente. Ambos estuvieron juntos más de una década, hasta que se separaron de forma amistosa. Luego Rodolfo tuvo otra hija, Jimena, fruto de su relación con Xenia Tostado Caballero. Pese a la fama y proyección de su padre, Daniel era prácticamente un desconocido. Y de hecho, no contempló seguir los pasos de sus padres. Antes bien, el joven se formó para convertirse en un deportista de élite. En concreto, tomó clases de tenis, deporte en el que pronto comenzó a despuntar. Sin embargo, luego se decantó por la hostelería, dedicándose profesionalmente a la cocina. Una pasión que mostró desde muy pequeño. Porque según ha expresado públicamente el propio Rodolfo, su hijo hacía sus propias recetas de repostería con apenas 10 años. Y en todo momento, tanto Silvia como él lo apoyaron. Eran unos padres orgullosos, con la fortuna de entenderse a la perfección. La pasión de Daniel por los deportes se mantuvo, aunque de manera aficionada. Así, en sus perfiles de las redes sociales, se pueden ver numerosas instantáneas, que lo mostraban practicando surf o esquí. Viajar era otro de sus placeres frecuentes, y Tailandia figuraba entre sus destinos predilectos. Precisamente desde la isla de Kong Tao, Daniel compartió en 2018 una instantánea en la que mencionaba a su padre, agradeciéndole por enseñarle a vivir. En la imagen se le veía acostado observando el horizonte de la costa tailandesa. En el último tiempo, Daniel trabajaba para la empresa de catering La Boheme, enfocado al sector de lujo y los grandes eventos. Tras abrir su propio canal de YouTube, la negativa inicial de pararse ante las cámaras se desvaneció. Ahora explicaba la elaboración de algunos de sus platos estrella ante un público cada vez más grande. Además de eso, Daniel tenía otro trabajo en la hamburguesería Buggy, situada en la calle Espíritu Santo en pleno centro de Malasaña en Madrid. Esta había abierto sus puertas el pasado 16 de junio de 2023, y él tenía el puesto de chef en el restaurante. Pero aunque se creía que era emprendedor en el terreno de la restauración, él no figuraba ni como socio capitalista en ninguna de las dos empresas para las cuales laboraba. A nivel sentimental, ha trascendido que existía una novia con la que llevaba más o menos cinco años de relación. Según han apuntado algunas fuentes, Daniel y Edwin se conocieron en Tailandia. No obstante, dado el carácter reciente de los acontecimientos, el tenor del vínculo entre ambos aún no ha sido posible de desentrañar del todo. En principio se especuló un escenario de romance y celos. En horas más recientes, sin embargo, las versiones se han inclinado hacia un nexo que tenía que ver con los negocios. Así Edwin le habría prometido a Daniel ampliar sus franquicias, además de invertir en algunas de sus nuevas ideas para materializarlas en distintos proyectos. En sus palabras, bajo la promesa de apoyar un posible emprendimiento gastronómico, Edwin lo mantuvo preso de sus deseos, con promesas que nunca terminaban por concretarse. Y en palabras de Daniel, el asunto llegó a un nivel tal que afectó su noviazgo con su chica. Cada vez que él intentaba alejarse, Edwin lo amenazaba, al menos en su versión. No obstante, se cree que existe la posibilidad de que Edwin sí hubiese abierto un restaurante en España para Daniel. El 30 de julio de 2023, Daniel llegó a Tailandia. Aunque él dijo más tarde que Edwin decidió unirse al viaje a contramano de sus deseos, los investigadores determinaron que fue Daniel el que le dijo a Edwin que viajará a Tailandia para las fiestas de la luna llena, y que fue el colombiano el que pagó los gastos del español, e incluso le permitió usar su tarjeta de crédito. Al día siguiente, el 1 de agosto, Daniel arribó a la isla de Pangán. Allí se dirigió a una tienda y compró bolsas de basura grandes, guantes de goma, detergente, esponjas, nanas de acero y un arma blanca del tipo de cocina. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento. El miércoles 2 de agosto recogió a Edwin en el puerto de la isla. Se especula que estuvieron en la playa Jarrín, y después tras alquilar una motocicleta, viajaron juntos al hotel Salad Beach. Distintas cámaras de seguridad los registraron durante el trayecto. En otra cámara se veía a Daniel solo y llevando una mochila. Así llegaron al Bungalove 6. La playa cercana se ha caracterizado siempre por ser muy tranquila, y alejada de cualquier ajetreo fiestero que los turistas suelen organizar. Una vez en el interior de la habitación, tras una disputa cuyos detalles continúan siendo investigados, Daniel golpeó a Edwin, produciéndole la muerte en el acto. Luego cortó el cuerpo en pedazos, los metió en bolsas y esparció algunas partes en vertederos de basura. Pero quizás era demasiado obvio deshacerse de todo de la misma manera. De tal modo, Daniel compró un kayak por mil dólares a unas chicas. A bordo del mismo salió a navegar, para arrojar al mar otra parte del cuerpo. Ambas mujeres fueron interrogadas y han confirmado esta información. Posteriormente, ya agotado, regresó al hotel en Salad Beach para dormir. Tras unas tres horas de sueño, con ayuda del kayak volvió al mar, para lanzar más partes, y repitió la operación tres veces, desde que se despertó hasta que terminó su jornada. Lo que no se imaginaba es que durante el fin de semana, estas partes aparecerían flotando sobre las superficies de las aguas. Las primeras alertas saltaron después de que un recolector de basura encontrara diferentes restos humanos dentro de un saco de fertilizante. Al detallar un tanto mejor, el hombre notó lo que parecían partes seccionadas de un individuo masculino. Al día siguiente, se encontró en el basurero una bolsa de plástico con partes de la pierna derecha, la camiseta, el pantalón y los calzoncillos. Aunque en sus más recientes declaraciones, Darling ha negado estar en conocimiento de la existencia de Daniel, otras versiones han señalado que justo en ese momento en Colombia, sin noticias de Edwin durante varios días, ella le había escrito a Daniel por una red social. No era común que Edwin se desconectara, tenía dos celulares, el de su consultorio en Chile donde tenía sus citas y contactos laborales y el personal. A ambos tenía acceso su hermana. Según dicha versión, Daniel intentó calmar a la hermana de Edwin, diciéndole que lo había visto por última vez en una fiesta y que estaba consumiendo alucinógenos. Este último, un detalle que no se condecía con el comportamiento habitual del médico. De tal modo, Darling le pidió a Daniel que fuera a las autoridades. Él le respondió que así lo haría, solo que necesitaba darse una ducha antes. Pero horas después, aún sin noticias de su hermano, Darling volvió a contactarlo. Él le repitió lo mismo, que se daba una ducha y salía a hablar con las autoridades. Habían pasado muchas horas y había mucho silencio. La hermana no dudaba que algo le había ocurrido. A esa hora, en las noticias de Tailandia, ya se informaba sobre el macabro hallazgo. Sabiéndose cercado, en la madrugada del jueves 3 de agosto, Daniel denunció en una comisaría de Koh Phangan la desaparición de su amigo. El agente que lo atendió no pudo evitar notar que en su cuerpo había rasguños, y de inmediato dio comienzo con la investigación. Fue Fabio el amigo de Edwin quien llamó al consulado de Colombia en Bangkok para conocer lo ocurrido y contarle a la familia. Le dijeron a la madre, doña Marcela, que su hijo había fallecido lejos, muy lejos, pero no le dieron detalles. Fabio habló con Karen Tobar del consulado en Tailandia, quien en palabras del afectado amigo se mostró en todo momento diligente. Fabio se identificó, le dijo que Edwin era su amigo de toda la vida, y ella le explicó que las autoridades de Colombia estaban ya en contacto con las autoridades tailandesas. Fue ella quien le dio las primeras luces sobre la aparición de un cuerpo en pedazos. Tras conocerse su muerte, Jorge Negrete, el alcalde de Lórica, decretó tres días de duelo en honor a uno de sus ciudadanos más ilustres. La pista que llevó a las autoridades hasta Daniel fue el ticket de compra de la tienda. En el establecimiento además lo reconocieron por la grabación de la cámara de seguridad. Sin embargo, no fue ahí cuando descubrieron su identidad, sino gracias a la matrícula de la motocicleta alquilada. Entonces a la policía le llamó especialmente la atención que fuera el mismo joven que apenas unas horas antes había acudido a una comisaría. Los acontecimientos se precipitaron desde ese momento, y además de hacerse pública la identidad de la víctima y de su presunto verdugo, se conoció el trayecto de ambos desde el 2 de agosto. Allí se perdía la pista de Edwin. Al registrar la habitación del hotel de Daniel, se dieron cuenta de que el baño, la nevera y el fregadero estaban muy limpios, pero en los desagües había restos de pelos, grasa y sangre. Cada hallazgo era peor que el anterior. El anterior parecía una película de terror, un crimen con tintes pasionales, varias fronteras y muchos enigmas. Según el gobierno de Gustavo Petro, el consulado de Colombia estableció contacto con las autoridades tailandesas, con el fin de obtener confirmación de las circunstancias que rodearon el crimen. Tal y como era de esperarse, los familiares de Edwin esperaban que la repatriación del cuerpo se realizase lo más rápido posible. Daniel quedó bajo custodia policial desde el viernes 4 de agosto. El sábado 5 de agosto de 2023 fue interrogado y entonces confesó. En paralelo, esa misma tarde, los familiares de Edwin difundieron un comunicado, en el que afirmaban que por el momento optaban por abstenerse de brindar cualquier tipo de declaración sobre los hechos, esto para no interferir en las investigaciones de la justicia. El domingo 6 de agosto, Daniel participó junto a la policía en una reconstrucción del crimen. Los agentes lo llevaron a diferentes puntos de la isla, incluida la playa Hadrin. Luego, el sospechoso regresó a la comisaría de Koh Phangan, donde se reunió con altos mandos policiales en una sala de conferencias. La Royal Thai Police de Tailandia era la encargada del caso, y difundieron el mismo domingo 6 de agosto las primeras imágenes de Daniel tras su detención como autor confeso. En las fotografías a las que tuvo acceso la agencia de noticias EFE, se le veía en la habitación de su hotel custodiado por la policía. Además, se apreciaban diferentes bolsas de evidencias recogidas en el cuarto. A la espera de que se presentasen pruebas en su contra ante un juez para que se ordenase su detención, le fue revocado el visado. Padre Rodolfo ya estaba camino a Tailandia para encontrarse con él. En paralelo, la familia de Daniel emitió un comunicado, rogando a los medios que se abstuviesen de emitir cualquier juicio precipitado, y lanzar informaciones que pudiesen interferir en el desarrollo de la justicia, y en el correcto procedimiento de la investigación. Así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso. También pidieron máximo respeto, tanto por el propio Daniel como por toda la familia, dada la delicada situación y su nivel de confusión. A partir de la confesión, el seguimiento por parte de los medios de comunicación nacionales e internacionales se ha realizado en directo casi minuto a minuto. En territorio español, tal y como era de esperarse, el revuelo ha sido mayúsculo, acaparando los programas de televisión de toda índole, y también los sitios digitales de información, los cuales han perseguido cada detalle de la historia, a fin de darlos a conocer a su respectivo público. En ese sentido, causó mucho interés una conversación que logró establecer un medio español con Daniel. Ocasión que él aprovechó para mandarle un mensaje a su novia, que se podría interpretar como el último que le dará, y como el final de aquella relación que se había formado por tanto tiempo. En palabras del joven, la chica no va a esperarlo ni debería hacerlo, mientras le deseó que fuese feliz y que siguiera con su vida. Una de las últimas novedades compartidas por las autoridades tailandesas al medio Bangkok Post fue que habían puesto al joven bajo vigilancia por riesgo de que atentase contra su propia vida, ya que se encontraba muy nervioso y con claros signos de estrés. El lunes 7 de agosto de 2023, después de obtenerse los resultados de las pruebas de ADN realizadas a los restos, Daniel fue acusado de asesinato premeditado, ocultación y sustracción de partes del cuerpo para encubrir la muerte o la causa de ésta. Por el momento ha trascendido que Daniel quedó bajo prisión preventiva, a la espera de un juicio en Tailandia, aunque él quiere ser trasladado a España y ser juzgado allí. En caso de ser procesado en el país asiático, el joven podría enfrentar una condena muy fuerte, incluso la cadena perpetua. Sin embargo, lo que más teme su familia es la pena de muerte, que es legal en esa parte del mundo. Entre tanto, la familia y los amigos de Edwin ansían poder despedirlo, y que la influencia del padre actor de Daniel no sea más poderosa que la verdad. Y pese a lo expresado en el comunicado, Darlene salió al frente y habló de muchas cosas respecto al caso, en una conversación que tuvo con un programa colombiano. Una queja reciente de la familia Rieta fue que si bien España ya le nombró acompañamiento jurídico a Daniel, el Estado colombiano no ha procedido de la misma manera con ellos. Asimismo, expresaron que tampoco se les asignó acompañamiento psicológico, una situación a todas luces desesperante, y por ello mismo han hecho público su ruego para que la sociedad colombiana los acompañe. Asimismo, en una entrevista con La Razón de Colombia, Darlene pidió que Daniel sea juzgado en Tailandia y que se le aplique la pena capital. Tras la publicación de su testimonio policial, la emisión de un comunicado oficial por parte del intérprete español, e incluso la publicación de una entrevista con el acusado, en estos momentos todas las preguntas se centran en el posible futuro de Daniel. Su situación legal y judicial es muy complicada, al igual que la de la gestión de sus negocios, que hasta ahora supuestamente eran exitosos, pero el registro mercantil asegura lo contrario. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre decimos, un caso terrible, un caso lamentable, una vida que se pierde. Es un caso muy reciente, pero está dando mucho de qué hablar, así que decidimos que lo mejor era traerlo para ustedes con todos los detalles que hemos encontrado en los medios más fiables, y con toda la información que hasta el día de hoy es 100% comprobada. Si bien hay mucho revuelo en torno a Daniel, recordemos que aquí las víctimas son Edwin y su familia, ellos fueron los que perdieron a una persona, y Daniel realmente tendrá que acudir ante la justicia y pagar por su crimen. Se está hablando de muchas cosas, de si la popularidad de su familia en España tendrá algo que ver ya en el caso, de si está teniendo un trato preferencial con las autoridades allá en Tailandia. Realmente, pues como les digo, está acaparando todos los noticieros, todos los medios quieren saber qué está pasando minuto a minuto con el caso. Seguramente esto no va a tener una solución para mañana, va a ser un proceso largo, va a durar meses, muchas veces los juicios también tardan incluso años en llegar a cerrarse, así que mientras vaya saliendo más información, les estaremos trayendo todas las actualizaciones del caso. No me queda nada más que decirles que si les interesa este contenido, si les ha parecido informativo, le dejen un me gusta a este video, y también que se suscriban al canal, porque si están suscritos, les aparecerá una notificación cada vez que yo suba un video, y actualizo tres o cuatro veces por semana. También si les interesa este contenido, pueden seguirme en mis otras redes sociales, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, allí estoy subiendo contenido casi a diario, casos diferentes a los que ven aquí, con un formato y un guión diferentes también, adaptados a cada plataforma, así que pueden ir ahí y verme si les interesa todo esto. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós. Adiós. Adiós.